Más de 450 mil estudiantes se beneficiaron en los últimos cinco años del programa estatal de educación que les permite concluir de manera intensiva sus estudios de educación básica hasta bachillerato. Leslie Contreras, hija de un betunero de Huequil, fue la estudiante mejor puntuada de la primera promoción del bachillerato intensivo y te hizo un llamado a los jóvenes de entre 15 y 29 años con escolaridad inconclusa a que aprovechen esta oportunidad y se unan al programa educativo acelerado. El gobierno asegura que este modelo de estudios no sacrifica el estándar de calidad de la educación. Para mí fue una frustración el dejar los estudios a un lado. En mi caso, por motivos económicos, la decisión de retomar los estudios tampoco fue fácil, ya que en mi caso eran siete años de rezago escolar. Pero todo es cuestión de perseverancia, constancia, optimismo. Ya me siento tan bien conmigo misma y muy agradecida con usted, señor presidente. Ahora podemos dar un mejor legado para nuestros hijos. Y esto me inspira aún más para seguir mi camino hacia una profesión.